Buenas tardes, Luis Sánchez, la audiencia de Mediano Informativo. Continúa el debate en la Cámara de Senadores que se inició poco después de las 11 de la mañana. Este es el segundo punto del orden del día. Primeramente analizaron la modificación del Código Procesal Penal que incorpora la utilización de grilletes electrónicos en las personas con prisión domiciliaria. Y hablando ya del punto de Venezuela, continúa el debate. Ya cerraron el espacio de oradores, pero siguen hablando en este momento de las personas que quedaron inscriptas, quedan alrededor de 4 oradores. Sin embargo, ya los votos prácticamente están cantados. Se cuentan alrededor de 30 votos que tendría a favor de la incorporación de Venezuela en el Mercosur. El senador Colorado, Enrique Baqueta, el presidente de la Comisión de Legislación, fue el encargado de explicar la postura de esta comisión con respecto al dictamen favorable que emitieron sobre la incorporación de Venezuela al Mercosur. Lo escuchamos al senador Enrique Baqueta. Por otra parte, cabe señalar que recientemente, presidente, se realizaron elecciones municipales en la República Bolivariana de Venezuela donde la alianza opositora obtuvo el 40,9% contra el 44,1% logrado por el oficialismo. Lo cual nos permite visualizar con claridad que actualmente existe un régimen democrático donde el poder soberano se encuentra plenamente vigente. Ante este nuevo escenario, se observa que la República Bolivariana de Venezuela ha vuelto a transitar por las sendas de la democracia, lo cual autoriza la revisión del presente protocolo debido a que en estas circunstancias no existiría impedimento alguno para que el Paraguay estudie la incorporación plena de dicho país como miembro del mercado común del sur. La senadora del PDP de Siremasi fue una de las que argumentó en contra y ella citaba un comunicado del presidente de la República, Horacio Cartes, de julio de este año en el que pronunciaba él que la incorporación de Venezuela como miembro pleno del Mercosur no estaba subsanada en sus características jurídicas, citaba ella, y la escuchamos que hacía a continuación. Hablaba claramente de cómo un país se tiene que comportar de manera digna dentro del Estado de Derecho y esto es lo que hizo con su palabra el presidente de la República en este momento. No estamos discutiendo para nuestro partido Venezuela sí o Venezuela no. Esa no es la discusión. Maduro o Chávez tampoco era la discusión. Vamos a ser claros. A cambio de qué es esto yo quiero saber. ¿Cuál es la compensación para el Paraguay? ¿Es la deuda de PDVSA? ¿Es el tercer o cuarto puente? ¿Es que nos dejen vender la energía a Chile, al Uruguay? ¿Son mayores fondos estructurales para el Mercosur y para nosotros? A cambio de qué es esta entrega que se va a hacer. Nosotros no estamos todos de acuerdo. Y el Frente Huazú, que es uno de los pocos bloques políticos que se mantuvo con una postura invariable con respecto a la incorporación de Venezuela al Mercosur, también argumentó su postura a favor en nombre del senador Carlos Filizola. Lo escuchamos. Hoy Venezuela es miembro pleno del Mercosur. Hoy Venezuela incluso preside el Mercosur a través de su presidente, como corresponde, más allá de los gobernantes de turno, más allá de los gobiernos de turno. Lo importante es que tengamos en cuenta que a Paraguay y a todos los países de la región le convienen, desde todo punto de vista, no solamente económico, político, cultural, social, de todo punto de vista, le conviene fortalecer, le conviene reivindicar estos espacios de integración y hacerlos que funcionen realmente. Si han habido errores, si han habido organismos tipo Mercosur, nosotros mismos hemos cuestionado muchos aspectos, muchas veces el funcionamiento del Mercosur, no sólo como unión aduanera arancelaria, sino incluso para una integración mayor desde todo punto de vista del Mercosur, política, económica, cultural. Pero eso hay que hacerlo, presidente, estando adentro, participando, siendo protagonista de esto. Entonces, presidente, a mí y a nosotros como Frente Guasún, hoy no nos queda más que reiterar una vez más nuestra postura integracionista en nuestra postura a favor de la integración de otros países. Y el debate en la Cámara de Senadores hace unos minutos se tornó bastante tenso porque la senadora Emilia Alfaro del PLRA, que sería una de las 12, que vote en contra de la incorporación de Venezuela al Mercosur, comenzó a preguntarse qué hay detrás de este cambio de postura de la ANR, qué hay detrás ahora de que existan los votos para apoyar la incorporación de Venezuela al Mercosur, lo que generó la respuesta del senador Juan Carlos Galaverna, quien empezó a decir, bueno, es válida la pregunta que hay detrás, pero también es válida la pregunta que hago yo ahora, que hay detrás de la Fiscalía, que no investiga a Federico Franco, que no investiga a un gobierno plagado de irregularidades, y tampoco investiga a Freddy Franco, decía el senador Galaverna, que, lo cito, aparentemente no dejó títere con cabeza en el caso de pedido de COIMAS, decía el senador Galaverna, y empezó a enumerar una serie de irregularidades que generó también la molestia de la senadora que le respondió inmediatamente y le dijo que no agrede quien quiere, sino quien puede. Y quedó entonces en este cruce de acusaciones mutas ante Emilia Alfaro y el senador Galaverna, en estos momentos está hablando Hugo Richard, y continúa argumentando las posturas a favor y en contra de la incorporación de Venezuela al Mercosur, Luis. Bueno, pero así como están las cosas, Rocío, en realidad, digamos, todo el discurso protocolar, porque ya los votos están cantados. Están cantados, es un hecho. Están los 19 senadores colorados que estarían votando a favor de la incorporación de Venezuela, los 5 de Frente Guazú, los 2 de Avanza País, los 2 de Únase, y uno del Partido Encuentro Nacional, y uno también del PLRA, que sería el senador Wagner, que estaría apoyando también la incorporación de Venezuela al bloque. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces ya es solamente cuestión de tiempo para que esto se defina en favor de la aceptación del protocolo de adhesión de Venezuela al Mercosur, y bueno, la política que cambia, por supuesto, siempre las posiciones de la gente. Gracias, Rocío. A ustedes.